La polémica con Cintia Fernández Tras la polémica con Cintia Fernández, Matías de Federico confesó de que vive.El exfutbolista sorprendió a todos con este dato. Matías de Federico y Cintia Fernández se separaron en 2016, y con tres hijas en común, continúan con los conflictos por la crianza de sus nenas y algunos acuerdos sin resolver. En esta oportunidad, el ex de la modelo charló con Luis Ventura en el programa A la Tarde, y sorprendió con lo que contó. La modelo y empresaria, Cintia Fernández, se muestra muy feliz con sus niñas, pero atraviesa un mal momento con de Federico. Hay que hablarlo. Cada uno tendrá su postura. Yo soy consciente de la deuda que tengo, pero son números que hoy no los puedo pasar realmente. Ese monto yo lo firmé. Estando fuera del país, ganando en otra moneda, y hoy estando acá en Argentina, sin jugar hace dos años, es un monto al que no puedo llegar, expresó el exfutbolista en referencia a lo que pide Cintia para la manutención de las nenas. Con el laburo que tengo y mis cosas, no llego, agregó el ex de Cintia Fernández en el programa que conduce Karina Masoco en América Televisión. Para mí lo más importante era volver a estar con mis hijas. Lo judicial traté de hacerlo por ese medio y no exponer nada. Las veces que hablé fue para defenderme, dijo de Federico señalando a la modelo. ¿De qué trabaja Matías de Federico? Preguntó Luis Ventura y él respondió, como te conté en el programa Luis, tengo mi barbería, que ese es mi laburo fijo y firme, y una renta de un departamento. ¿Te alcanza para estar al día o quedas en rojo? Retrucó Ventura. Me alcanza para estar bien al día, sin grandes lujos, cerró el ex de Cintia. Punto el fallo judicial que perjudicaría a Cintia Fernández. Matías de Federico compartió, a través de su cuenta de Instagram Stories, un recorte de un fallo judicial y sembró la duda de si beneficiará o no a Cintia Fernández, su ex. Hasta la justicia se está dando cuenta que la única traba del amor con mis hijas sos vos. Las amo hijas, siempre luchando por ustedes tres, escribió junto al fragmento de la resolución que decía. Aunque ella afirma que no pretende impedir el contacto con sus hijas, crea trabas injustificadas, violando la propia medida cautelar de protección que peticiona. Escúchame una cosa. ¿Estás festejando en serio que fue un anticipado? Me das lástima, te juro. Pero conta todo, mostra todo el papel entero, contestó la modelo furiosa, cuando vio la publicación de su ex.